50 países demandaron la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua, en una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Entre los demandantes están Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile, España, Francia, Alemania, Suiza, entre otros. El pronunciamiento sostiene que los países firmantes han recibido informes de detenciones arbitrarias e intimidación general contra opositores, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. El Club de Madrid, que reúne a más de 100 exjefes de Estado y de gobierno, pidió la aplicación urgente de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, tras la orden de arresto contra el escritor Sergio Ramírez y otras medidas represivas del gobierno de Daniel Ortega. Los miembros de este foro abogaron por la congelación de la financiación de organismos internacionales y bancos centrales al país. El presidente Daniel Ortega cayó sobre estos señalamientos de violaciones de los derechos humanos cometidas por su gobierno, en su discurso del pasado 15 de septiembre. El próximo martes 21 de septiembre se realizará una audiencia en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, con la participación de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, así como Berta Valle, esposa del precandidato presidencial y preso político, Félix Maradiaga. El Ministerio de Salud sigue ocultando la alta ocupación hospitalaria y el aumento de fallecidos por la pandemia de la COVID-19, pese a que varios hospitales del país están desbordados. En Managua, fuentes médicas confirmaron que en el Hospital Alemán Nicaragüense, el promedio de muertes ronda las 20 por día. Entre dos hospitales del norte del país, se reportan 315 fallecidos por COVID-19 de agosto a septiembre. En el Hospital San Juan de Dios, en Estelí, murieron cerca de 280 personas el mes pasado, mientras que en el Victoria Mota, de Ginoteca, de la tercera semana de agosto a este mes, contabilizan 35 defunciones. Los tres hospitales reportan salas COVID-19 llenas y el incremento de ingreso de pacientes embarazadas. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua hay una ocupación alta de los servicios de salud, en particular de los hospitales, y un aumento del número de casos de COVID-19, incluidos niños y adolescentes. El director de Emergencias de Salud de la OPS, Ciro Ugarte, señaló que en ausencia de datos oficiales que permitan hacer un análisis adecuado, existen otras fuentes de información sobre la situación del país. Pese al aumento de las hospitalizaciones y de la mortalidad, las aglomeraciones siguen ocurriendo en todo el territorio nacional. El régimen orteguista firmó un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa para el suministro de la vacuna Sputnik V y Sputnik Light para lo que resta del 2021. Una comisión integrada por los hijos de la pareja presidencial Laureano y Daniel Ortega Murillo y la magistrada del Consejo Supremo Electoral Almanovia Baltodano sostuvo una reunión con el Fondo Ruso en Moscú. Sin embargo, las autoridades no brindaron detalles sobre las cantidades de vacunas ni el monto del contrato con Rusia. Nicaragua no tiene ni el 4% de su población con el esquema completo de inmunización, y el gobierno sigue dependiendo de las donaciones, canalizadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. El régimen de Daniel Ortega acusó al gobierno de Alberto Fernández de Argentina de ser un instrumento del imperialismo norteamericano. La Cancillería de Nicaragua anunció que no respaldaría con su voto a Argentina para que asuma la presidencia pro-témpore en 2022 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Para descalificar a Argentina, el gobierno nicaragüense hizo referencia a la reunión de agosto pasado entre diplomáticos de Argentina y Estados Unidos, en la que se habló de crear una vía de diálogo abierto y fluido para abordar la crisis de Nicaragua, lo que fue rechazado en Managua. El gobierno de España rechazó rotundamente las acusaciones de la Fiscalía de Nicaragua en contra del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Una declaración conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura de España respaldó a Sergio Ramírez Premio Cervantes 2017 como un referente moral e intelectual de la libertad de pensamiento y expresión, principios que se ven reflejados en su obra literaria. El también exvicepresidente de Nicaragua presentó en España su novela Tongolele no sabía bailar, inspirada en la represión que ocurrió durante la rebelión de abril de 2018. La tercera novela de la saga del inspector Dolores Morales se encuentra secuestrada en la aduana de Nicaragua, mientras el autor está en el exilio después que el régimen dictó en su contra una orden de detención y allanamiento. Si algún beneficio puede tener esta barbaridad, es que es Nicaragua la que está de promedio y que es Nicaragua la que está puesta en el centro de la atención mundial hoy en día, gracias a este abuso, porque todo el mundo entiende que no es el abuso contra un dirigente político, sino que contra un escritor que está siendo castigado por decir lo que piensa, por elevar su voz y porque escribe libros que no son del agrado de quienes detentan el poder en Nicaragua. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el creciente cerco de las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. En su informe sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet señaló que los nicaragüenses tienen derecho a presentar candidaturas a la presidencia, participar en la campaña y los medios deben cubrir el proceso, pero nada de esto está ocurriendo. Bachelet denunció los abusos en contra de los presos políticos y el ataque a la libertad de expresión. Además, urgió al gobierno de Daniel Ortega que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018. Decenas de miles de salvadoreños salieron a las calles de la capital este 15 de septiembre a protestar contra el gobierno de Nayib Bukele por diversas decisiones tomadas en poco más de dos años de la administración como la adopción del bitcoin y la deriva autoritaria del mandatario según diversos sectores. Los manifestantes rechazaron el asalto al poder judicial, la pretensión de Bukele de reformar la constitución para reelegirse y la imposición del bitcoin como moneda oficial de El Salvador. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.